El diluvio universal. Bienvenidos a otro video. La mayoría de nosotros ha oído hablar del diluvio. La Biblia cuenta en el Génesis que luego de la creación, los humanos se volvieron insoportables y Dios decidió aplicarles un correctivo. Entonces, encomendó a su fiel siervo Noé a que construyera un enorme barco con una capacidad de unos 40.000 metros cúbicos. Obviamente le dio los planos para construirla. Estamos hablando de Dios, no de cualquier improvisado. La orden era que luego de terminar el arca, Dios traería un diluvio de aguas que ahogaría a todo ser vivo. Era un excelente momento para ser una criatura acuática, por lo cual todos los que estuvieran sobre la superficie de la tierra morirían debido a la maldad del hombre. El relato bíblico dice que mientras construía el arca, Noé advertía a sus congéneres sobre el venidero cataclismo, pero a sus vecinos poco les importaba. Una vez concluida la construcción, Dios le ordenó a Noé que metiera en el arca a los animales representativos de cada especie en pares. Así lo hizo y luego entró él con su familia. Todo bien con Noé, la verdad que muy agradecido por la salvación universal, pero con respecto a las especies que elegiste, un solo reclamo, Noé. ¿En serio hacía falta que sobrevivieran los mosquitos? ¿En serio? Bueno. Noé y su familia solamente junto a los animales subieron al arca. Entonces el relato dice que Dios cerró las puertas del arca, como cuando el pato vica del VIP te dice, ¿y vos a dónde vas? Entonces en ese momento se desató un aguacero que duró 40 días y 40 noches, hasta que toda la superficie de la tierra estuvo cubierta de aguas. Hasta las montañas mismas fueron rebasadas y así perecieron todos los que estaban fuera del arca. Y solo sobrevivieron Noé, su familia y los animales que estaban allí. Hasta aquí lo que nos relata a grandes rasgos la Biblia. Ahora, ¿existen pruebas de que realmente se produjo un cataclismo de extinción como este? Bueno, un evento de tal magnitud debería dejar rastros en el planeta, ¿verdad? Veamos algunos argumentos a favor de quienes creen en la historicidad del relato diluviano. Primero, en todas las grandes culturas hay un relato más o menos correlativo con el relato bíblico de la destrucción diluviana. Estos relatos populares del diluvio están en armonía entre sí sobre algunos rasgos importantes, como por ejemplo, primero, un lugar de refugio para unos pocos sobrevivientes, segundo, una destrucción universal por agua para el resto de los seres vivos, y tercero, la conservación de las personas. Así es, los egipcios, los griegos, los chinos, los druidas de Bretaña, los hindúes, los polinesios, los esquimales y gronlandeses, los africanos, los nativos americanos, todos ellos tienen sus propias leyendas sobre el diluvio. A este respecto, la enciclopedia bíblica internacional estándar dice que la cantidad de relatos conocidos se cifra en unos 270. En conjunto, estos se toman como prueba de que la humanidad sufrió una destrucción mundial en un gran diluvio y que luego la raza humana se multiplicó a partir de una sola familia y desde un mismo lugar. Por lo cual, antropológicamente se cree que esta es una prueba de que nuestros antepasados comunes sufrieron un cataclismo mundial y esto quedó grabado culturalmente. Hay otro posible indicio de un cambio drástico. Se han encontrado en diferentes partes de la tierra restos de mamut y rinocerontes. Algunos se hallaron en las rocas de Siberia y otros se conservaron en los hielos de Siberia y Alaska. Un dato interesante es que a algunos se les halló con alimentos sin digerir en el estómago o todavía sin masticar entre los dientes, lo que parece indicar que murieron de repente. O como dice una famosa canción por acá, no te olvides del mamut que no terminó el vermut. También se han hallado restos fósiles de otros muchos animales, leones, tigres, osos y alces en un estrato común, en una misma capa geológica de la tierra. Lo cual indicaría que estas criaturas fueron destruidas al mismo tiempo en un evento catastrófico que cambió repentinamente la faz del planeta junto con su clima. Ahora bien, si como dice Génesis, todas las altas montañas quedaron cubiertas, ¿dónde está toda esa agua hoy? Debe estar aquí, sobre la superficie de la tierra. Se cree que hubo un tiempo en el que los océanos eran más pequeños y el suelo continental más extenso de lo que es hoy día, lo que parece estar demostrado por la existencia de vías fluviales de gran extensión en el lecho submarino. También ha de tenerse presente que según han afirmado los científicos, en tiempos remotos, las montañas eran mucho más bajas que en la actualidad. ¿Y qué hay montañas que han emergido del mar? Además se ha dicho que hoy hay 10 veces más volumen de agua en los océanos que de tierra sobre el nivel del mar. Si se echara toda esa tierra al mar de manera uniforme, el agua cubriría el planeta hasta una altura de 2 kilómetros, según el National Geographic. Por consiguiente, después que las aguas del diluvio cayeron, pero antes de que aumentara la altura de las montañas y el lecho submarino bajara de nivel aún antes de la formación de la capa de hielo polar, había agua más que suficiente para cubrir todas las altas montañas, tal como dice el relato. Por lo tanto, es probable que bajo el peso del agua caída se produjeran grandes cambios en la corteza terrestre. Este cambio en la corteza de la tierra explica muchos fenómenos geológicos, como la elevación a nuevas alturas de los antiguos litorales. Algunos han calculado que solo las presiones de las aguas se equivalían a 310 kilogramos por centímetro cuadrado, suficiente fuerza para fosilizar con rapidez la fauna y la flora. Por esa razón, sea que lo creamos o no, parece haber pruebas de que un enorme cataclismo y un cambio climático arrasó la faz de la tierra en una época determinada. Muy bien, hasta aquí llegamos con otro vídeo. Las distintas leyendas o historias que se tejen alrededor del diluvio son muchas. En esta ocasión hemos hablado solamente de la versión judeocristiana, pero en otro momento hablaremos de las otras versiones que existen como leyendas en otros pueblos y culturas de la tierra. Hasta aquí llegamos con este vídeo. Muchas gracias nuevamente por estar allí. Ya saben, si les gustó denle like y si les gusta el canal suscríbanse para más contenidos. Hasta siempre y gracias. Gracias.